que pasa pequeño gatito estamos en otro nuevo vídeo de roblox y estamos en murden mystery 2 y vamos a esperar a que empiece la partida y me acabo de dar cuenta que han sacado un nuevo mapa que es el factory y vamos a ver si este ha sido el mapa es un mapa normal y como estáis viendo no no jugará ninguna partida me unido esperado se termina será otra y bueno a ver tenemos que coger 10 monedas y estoy ahorrando para el x ray que te quita todas las paredes en 30 segundos y puedes ver ahí aquí hay 5.000 personas ya eso me encanta y estoy nivel 74 y os digo una cosa cuando seáis nivel 100 y es por eso tengo un palito cuando se es nivel 100 tenéis que tocar donde prestigio y sois nivel 1 desde el principio como yo y os ponen un palito y pues perdona qué ha pasado no he visto nada y así pues puede resetear todas las veces que quieras hasta 10 o sea que me ha matado a esa señora no te digo en serio como me ha matado que no lo ha visto a ver igual va a perder a ver en serio si me hago una cuestión no sé si va a matar a todo el mundo o sea me ha matado por las palas a ver qué niveles es que hay gente que se lanza cuchillos sin tener el perk de lanzar los cuchillos que yo tengo todos estos perks y me estoy equipando el haze me da igual el fake gun que yo quiero el haze así voy más rápido y se ha quedado aquí encerrada porque el haze costaba mil monedas si creo me imagino ya que el gos o sea lo tengo como que bueno o sea aunque este es invisible estás muy poco en invisible y luego pues ya el murder te puede ver ahí está está aquí está aquí porque obviamente no se podría ir a otro sitio no y eso me pasó me ha pasado con gente o sea de repente es tan invisible pero bueno a ver cuántos hemos muerto y a muerte esta señora cuadrada fue antes el murder a ver qué quiero el señor yo creo que estoy poniendo hay haze a ver qué me ha pedido que le dé un hacer un hacer no no sí 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 no que no quiero amor raya que no quiero amor raya vale es que en serio me da tonterías por un hacer con un hacer es que aunque tenga dos o sea yo no pienso no ha salido o no ha salido no 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 esto no puede ocurrir a ver mira voy a poner en primera persona y así en plan soy el murder y estoy en primera persona mira mi cuchillo o sea mira o sea el arma más importante del juego no son hacer o sea si la hacer ahora lo dirá lo de como estoy viendo son las pedazos yo también la tengo y mira cómo me queda o sea o sea a ver lo que tengo el gos de efecto a ver me ha cambiado el efecto que ahora se vea invisible me pongo doble doble pues mira qué chulada es una pasada este cuchillo pero yo es que quiero ponerme a cero es que yo estoy deseando o sea yo a uno le puse dos es por una nightblood y no me lo quería aceptar o sea yo una nightblood no la tengo porque cuesta y no cuánto cuesta nada raridad voy a comprarme robux que no quiero comprar no 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 por favor no gracias claro que no tengo robux no tengo robux para esto y si tengo pues nada no tengo para mil doscientos noventa y nueve no que me tiran por la borda no me han tirado me han tirado por la borda hay que me trancho a ver vamos a intentar coger la pistola porque dicen a pro con la pistola eh pero no sé hoy que me ha pasado que no disparaban muy bien eh yo no tengo esmeralde creo no esmeralde no la tengo porque si no es que antes me mando un un tradeo y es que me puso que yo le trade hace mi 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 universe no por una a ver que no me sale por una esmeralda pero pero yo solo tengo una universidad no quiero tradearlo por un cuchillo o sea que las pistolas yo las quiero tener o sea yo solo tradeo que no tengo repes un comunes omegas que casi era gorda y comunes y nada no me sale un comunes y comunes y raras pero legendarias y sesgos bueno ya sabes si ya sabes si lo te mando osea mira cuando yo no tenia ningun palito era nivel 20 no por ahí cuando yo era nivel 20 uno me tradeo una legendaria pero esa legendaria me la quipe no y un dia sin querer me fui a salvas la vendi y no veais que triste me puse me quedé sin legendaria osea con la ilusión que me hizo tener una yo no quiero venderme ya mas legendarias que lo que me dio en un susto de muerte y bueno yo tengo todos los toys pero que no tengo el de 70 diamantes 600 yo que se oh my gosh este tiene una bolsa de gondolitos es que hay gente que es que reacciona con la bomba de que le va a matar esa bomba mira y es que no se uno que fue tonto oh no es ella no osea no que me quiero equipar el ghost osea el ghost es que me encanta he sido para que me pongo delante de un de tras de una señora que esta corriendo para que o no que hemos ganado no si hemos ganado a ver os voy a enseñar todas las pets que tengo gracias a ver tengo la elite que me lo trae de uno el nombre de dragon es asi una araña una araña un tanque un perro bueno dos perros no dos caballitos de mar se lo tengo que evitar no una hada dos ufos un badger un pengui y un pigui pero aunque yo el que mas me equipo es la elite osea una vez que me tradearon si un cerdito un elite pro claro claro como no todo correcto osea es que yo me lo quito en las partidas porque cuando soy serif y me pongo asi pues la mascota como esta volando pues ahi me molesta mogollon osea yo no quiero tener esa cosa molestandome siendo serif osea por eso me lo quito a ver vamos a ver si oh my god ese puede ser el modo de morder bueno nos vamos a ir abajo al escondite que en la tele hay mogollon de monedas a ver a ver tenis que compraros esto y asi en la oscuridad veis ahhh ostras como ahhh ayuda voy a morir este es el fin de la humanidad ayuda por favor ahhh ayuda oh no que me he quedado ahhh ayuda uff me he salido me he salido uff gracias no 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 vete 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 no ayuda ayuda por favor casi muero casi muero madre mía uff madre mía madre mía madre mía que mal lo he pasado ahí abajo y menos mal que la murder era una manca digamos que vamos que si fuera una pro me habría matado en 5 segundos uff que susto madre mía osea yo pensé que iba por la otra y es que justo osea yo le estaba enseñando que estaba por aquí porque tenia la fire heart nada mas si no me digas que no se veía nada y eso a ver creo que sigue ahí abajo ahhhh la vista la vista ayuda 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 no no os acerquéis a la del moño ese moreno no esta que tengo ganas de investigar mmm ay ay que es ella es ella o no o no nuestro fin guau voy a morir eh osea la serif es una manca manca salte es que la murder es mas manca aun es que hay veces que yo le pongo la bomba al serif y me dispara y me dispara osea a ver murder ya murder serif ahí hay una señora ahí abajo que es la murder nos quiere matar me esta balanzando cuchillos osea hay que ir a por ella a ver donde esta ahhhh 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 me ha matado osea para que voy a mirar es que no se que hacia ahí eh soy la unica muerta como no no morado no morado que yo a ver la murder es esta esta en serio porque no la han matado en serio que vamos yo sospecharía siendo serif ahí y ahí esta la serif y la serif es una proasa la pro de la una pro a ver la mimo 10 pero a ver podrías saber que ahí esta la murder y no la has sacado eh la pistola y no la has matado osea a ver voy a ver quien es muerto 4 personas por una manca 4 personas por una manca no lo puedo creer 2500 diamantes wow y si me compre esta radio hasta que no tenga oh vamos a probar el nuevo mapa el nuevo mapa es este y ya de nuevo mapa me se unos cuantos trucos los camiones esos bueno tienen ahí unos botoncitos que luego lo voy a enseñar ahora lo voy a enseñar mejor dicho si me toca murder fue muy complicado porque yo quiero hacerme una partida de murder a ver por favor inocente por favor inocente bien a ver vamos a enseñaros eh los trucos que se no no estáis viendo aquí un botón verde tocamos aquí y se abren las puertas de los camiones eh y aquí de dentro cuando se ponga este botoncito en verde se pueden cerrar las puertas hasta que no se cargue no se cierran luego también otro truco me estoy muriendo de miedo porque aquí está todo el mundo al lado mío y en este también se hace lo mismo vale luego en las tuberías hay otro truco voy a ir con la Firehawk y es que también hay veces que es que me bugueaba con la tapa de la alcantarilla y no veáis no podía saltar no podía salir y no estoy llenando aquí como una puerta un truco espera que es esto que hace aquí un diamante espera lo podemos coger el diamante nos da diamantes nos da diamantes dime que por favor nos da diamantes tengo diamantes no sea tonto yo osea yo pensé que me daban diamantes pero no como era imposible que me diesen diamantes pero bueno y vale menos mal que la tapa está ahí abajo nadie se metió en el truco madre mía camión a ver mmm y aquí arriba a ver a ver si aquí arriba arriba había algo osea aquí las cajas se pueden mover no y aquí te puedes esconder no oh que es eso es una puerta ah no osea aquí os podéis esconder y no os pilla el murder vamos es que si es listo el murder pues os pilla no a ver bueno vamos a buscar y aquí también mira ahí está ahí el creador del mapa claro como no oh no oh no ayudita ayudita no ella es la murder que me persigue la murder ayuda por favor donde está el serif ayudita no voy a morir voy a morir que me coge que me coge ah ayuda 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 uff que miedo porfa no 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 que nos persigue nos persigue la murder oh no ha matado a uno oh no no me lo puedo creer eh no me lo puedo creer ah este es el serif hola amigo serif la murder suena con el pelo morado eeeh en serio ayuda serif ayúdame no como me ha matado eh oh he muerto ha muerto hemos ganado si le ha disparado uff que susto eh uff madre mía madre mía me tengo de recuperar eh uff uff vale ya estoy en serio he pegado unos grititos que madre mía a ver el hotel a ver el hotel como no el hotel cao a ver tenemos que votar el hotel si o si eh 747 monedas en serio cuantas monedas me faltan me faltan no voy a tener nadie eh i got you black black what que este tiene mi pelo morado no no gracias no a ver voy a poner no thanks osea me pide equipo que he puesto thanks no gracias claro que no quiero tener team a mi no me gusta el team eh osea lo odio no es el bacon es el bacon es el bacon es el bacon esta rubia no se me estoy liando osea yo en una pared pensé que aún no me había sacado el cuchillo no no porque me persigue esta señora que tengo de que tengo para que me persiga ayuda a ver mira voy a intentar tirarme a la segunda a la primera planta oh me he tirado me he tirado madre mía madre mía no era el bacon era el bacon no sabía la que me queda ahí con el bacon para con me ha matado el bacon a ver a ver el bacon este bacon es el es que en serio esto no me ha matado a mi osea se ha sabido matarme a mi en serio en serio porque esto no me ha matado a mi no lo entiendo bacon bacon a ver donde es el bacon a ver voy a mirar mejor a este osea este sabemos que es de xbox porque esas gafas y ese pelo y esa cara se viene en xbox ese es el murder en serio saca la pistola disparale disparale a salgo ah que es nivel 1 no no que es nivel 10 no no dispara que eso es un tiro fácil dispara bien pero no se que hacía y uno dice vea con her se dice bacon 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 que eso era un tiro más fácil que nada a ver se llama cute kitty cuando no tiene nada de gato yo si jaja bueno a ver tenemos que votar la mansión eh invasión no 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 bien no 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 me imagino que se ha puesto esa señora justo en el último momento no no porque 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 bueno a ver vamos a intentar ser el murder 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 voy a poner detrás tuyo hola señora yo no soy el murder porque lo iba a hacer como no que cosa más rara que sea yo el murder eh señora rubia oh no oh no 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 adiós vale 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 tenemos que ir a por esa rubia esa rubia la peor rubia del mundo un cuchillo no no es que si una manca una manca una manca si una manca de lepanto bien hola adiós adiós estoy matando a todo el mundo tengo el hate señores muerto tú por por quinteresita vale tú muerta tú dónde estaba el otro señor que tenía una radio tú vas a morir gracias a ver y a ese señor le voy a lanzar un cuchillo porque hay que subirme no no tengo pinta de subirme ahí arriba no que es esto porque lo escuché mira sabes que te voy a hacer te voy a hacer una cosa que nunca te que nunca ahí has muerto vale a ver me querría saber quién me falta espera está ahí la pistola o no si la pistola sabes que que yo no soy un camper yo me voy hola hola señora es que si una manca una manca no que se me escapa no adiós has muerto a ver a ver vamos a mirar si alguien en las taquillas aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie y aquí no hay nadie mmm aquí hay uno que lo he visto no o es la luz a ver voy a mirar yo yo pues no hay nadie vamos a sacar el cuchillo y vamos a matar a los que me falten y me ha dicho que o sea estoy matando a todo el mundo y he dicho que 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 o sea se están volviendo locos porque yo les he matado a ver me imagino que debería estar aquí la pistola no vale sigue no es problema a ver quien falta eh bacon a mi no me a mi no no bacon bien gane 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 oh yeah he ganado bueno que bien estoy súper contenta súper contenta wow a ver cuántas monedas he conseguido no 755 bueno good game everyone buen juego todo el mundo bueno pues hasta aquí el vídeo y si os ha gustado dale a like medite arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós miau chau